Let's continue with the class. Continuamos con la clase, mis amores. Nos quedamos aquí, en este ejemplo, ¿verdad? Dice, we, yo quiero decir, nosotros hemos comido una hamburguesa. ¿Cómo podríamos decirlo, chicos? We, si yo tengo el pronombre we, ¿qué auxiliar debo utilizar? ¿Cuál de los auxiliares, HAF o HAS? ¿Cuál, cuál auxiliar? HAF. HAF, ¿verdad? Voy a utilizar el auxiliar HAF porque we trabaja con HAF. Vamos a colocar entonces el auxiliar HAF. We have, ya está, ya está mi auxiliar HAF. Ahora, hasta ahí dice, nosotros hemos. Pero si yo quiero decir, nosotros hemos comido, ¿qué le falta aquí? ¿Qué sigue del auxiliar? El verbo, correct. ¿Y cuál es el, cómo sería el verbo comido? Si eat es comer, ¿cómo puedo decir comido? ¿Utilizo eat o utilizo eating? Eating. Eating, correct. Voy a utilizar el verbo eating, el verbo comido. Yo no puedo decir, nosotros hemos comer o nosotros hemos comió. Digo, nosotros hemos comido, ¿verdad? Entonces, coloco mi verbo en pasparisipo. ¿No? El pasparisipo, recuerden que item es el pasado participio del verbo eat. Entonces, vamos a colocarlo aquí. Vamos a ponerle paréntesis que es el pasado participio de eat, del verbo comer. A hamburger. A hamburger. Vamos a escribir su traducción. Sería, nosotros hemos comido, hemos comido el verbo comer una hamburguesa. Una hamburguesa. Una hamburguesa. Nosotros comer una hamburguesa, ¿verdad? Pero para que sea nosotros hemos comido, coloco el auxiliar. En español sería hemos. En español sería hemos. El auxiliar half sería hemos. Sería conjugado como hemos. Y al verbo comer, pasado participio, comido. Nosotros hemos comido una hamburguesa. Ahora sí está. ¿Se dan cuenta? Utilizamos pronouns, los pronombres. Utilizamos los auxiliaris, los auxiliares. Los verbos en pasparisipo, pasado participio. Y también utilizamos los complementos o predicado. We have eaten a hamburger. Nosotros hemos comido una hamburguesa. She has drank orange juice. Ella ha bebido jugo de naranja. ¿Se dan cuenta? En paréntesis le he puesto el verbo para que hagan esa comparación de cómo lo he conjugado. ¿Sí, chicos? Ahora sí quedó todo claro. ¿Todo claro? All clear, todo claro. Yes, correct. Sure, seguras. Yes, okay. A ver, entonces vamos a hacer, vamos a hacer entonces la actividad. Sí, todo. Ah, ojo, recuerden que esto lo deben copiar en sus cuadernos, chicos, para que lo puedan estudiar para su siguiente evaluación. Sí, chicos, porque sí o sí, en el siguiente examen va a venir el present perfect, el presente perfecto. Por lo tanto, deben tener bien memorizado sus verbos, ¿sí? Bien memorizados estos verbos. A ver, dice aquí, en nuestro país, tenemos aquí una conversación de varias personas, vemos que han viajado, ¿sí? Vemos aquí un avión behind them, un avión behind them, un avión detrás de ellos, ¿verdad? Dice ahí la señora, she's a fly attendant, ella es la hermosa, y los recibe, ¿no? Le dice, welcome to Cusco. Bienvenidos a Cusco, dice, y ahora les pregunta, did you know that there are many ancient ruins? ¿Sabían que hay muchas ruinas antiguas? El señor le dice, ¿no? Yes, I have, I've heard, miren, aquí está un contraction, I've heard, I've heard, es lo mismo decir, I have, ok, es lo mismo decir, I have heard that this is the most wonderful Inca city in South America. Sí, sí, ¿no? Le dice que sí han escuchado sobre esta ruina, dice, he escuchado que es un, que es el, es la ciudad de los Incas más maravillosa en Sudamérica. Ahora la señorita, la fly attendant, les preguntan, ¿no? Have you heard about Machu Picchu? Yes, I have, I like to visit. Sí, 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 ¿no? Este, me gustaría visitar, o sea, visitar Machu Picchu. Vamos a ver aquí. Dice aquí. Write the past participle of the following verb. Escribe el pasado participio de los siguientes verbos. A ver, vamos a, tenemos aquí un cuadrito de los verbos en pasado participio, pero no están los verbos en pasado, así que vamos a escribirlo, ¿ok? Vamos a respetar los colores que hemos utilizado anteriormente. Los verbos en pasado. Pasado de am, de I, de am, is, are, son dos, ¿verdad? Son was y también es where, ¿verdad? Esto es verbo ya lo hemos visto. ¿Se acuerdan? Yo remember. Entonces, donde dice past, van a colocar was y where. Uy, ustedes le hacen alcanzar. Si, chicos, a mí no me alcanza muy chiquito el espacio, pero ya saben que en pasado es was y where, ¿ok? Pero en la hoja también es chiquito el espacio. ¿Dónde se alcanza was y where? No. Ya, escriban solamente was, nada más. Pero ustedes ya saben que es was y where, ¿ok? Ya saben que es was y where. Son dos esos verbos, ya lo hemos visto, ¿verdad? El mes pasado, cuando hablamos de las casas, eran de lodo y caña, por ejemplo, ¿no? Was y where, ¿ok? Del verbo become, su pasado es became. Became. De break, el pasado participio es broke. 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 De build, vamos escribiendo, vamos completando el cuadrito, chicos. Este cuadrito lo tienen que memorizar. Build. De drink, drank. Mis amor, estos verbos los tenemos que memorizar, ¿ok? Ya les estoy avisando que estos verbos deben ser memorizados. Ahora del verbo eat. Su pasado es eat. Eat. El pasado de eat, eat. They find, they find, found. They get, got. Estamos completando, chicos. They go, went. Y de have, have, ya está. Ya hemos completado. Pero lo que nos piden aquí es que escojamos los verbos que están en el cuadrito para completar con el pasado participio. Entonces, vamos a respetar los colores que hemos trabajado. José, ¿cuál de los verbos de la lista será el past participo de is, am y de are? Sí, ¿cuál será? Sí, ¿cuál será? A ver, chicos. Sí, ¿cuál será? Sí, ¿cuál será? A ver, chicos. A ver, chicos, ¿cuál verbo de las listas será el pasado participio de is, am y de are? A ver, a ver, ¿quién me dice? A ver, chicos. Bean, correct. El primer verbo es bean, entonces, ¿verdad? Bean, excelente. Vamos a tachar el uso de bean porque ya está. Muy bien. Ahora, ¿cuál será el pasado participio de become? Become, ¿verdad? Become. Podemos escribir become. Become. Ahora, ya, vamos a tachar become. Vamos a tachar. ¿Cuál es el pasado participio de break? Broken. Broken, correct. Broken. Estos verbos que están en verdecitos son los verbos que vamos a trabajar, ¿eh, chicos? Broken. Ya está. Tachamos broken. The build. Build. Built, ¿verdad? Built. ¿Verdad? Están ya solitas, prácticamente ustedes solitas, están completando el cuadro. Y sin necesidad que yo les ayude. A ver, de drink. Drank. Drank. Correct. Se escribe drum, pero se pronuncia drank. Drank. ¿Ok? Escuchen también la pronunciación, chicos. Being, become, broken, built, drank. Ahora, del verbo eat, del verbo comer. ¿Cuál será su pasparisipo o su pasado participio? Eating, 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 ¿verdad? Eating. Uy, ya dije verbo comer y me comí la N. Ahí está, eating. Eating. Correct. Del verbo find, ¿cuál será su pasparisipo o su pasado participio? Found, 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 ¿verdad? Found. Vamos a tachar found. Del verbo get, ¿cuál será su pasparisipo o su pasado participio? Goten. Goten. Correct. Goten. Excelente. Del verbo went, perdón, de go. ¿Cuál será el pasparisipo? El pasado participio del verbo go. Gan. Gan. No gone. No vayan a decir gone. Es gan. Gan. Y de had, de have, perdón. Had. 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 ¿Verdad? Esto es súper easy. ¿Se dan cuenta? Los verbos en pasado participio son parecidos a los verbos en presente. ¿No? Son muy parecidos. Ya está. Correct. Perfect. Muy bien, mis amores. A ver, aquí. Next. Dice, investigue and answer this, the following question, ¿no? Investiga y contesta las siguientes preguntas. Vamos a ver. Dice, which is the highest mountain in Peru? ¿Cuál será la montaña más grande en el Perú? A ver, ¿cuál será? Machu Picchu. Machu Picchu. No. ¿La cordillera de los Andes? Los Andes, ¿verdad? Y, claro, la cordillera. Pero la montaña sería el Huascarán, ¿verdad? Que es la más grande. ¿No? Entonces, vamos a poner Huascarán, Isla Hayes, Isla Hayes. Nada más. Huascarán, Isla Hayes. ¿No? Huascarán es el más grande, ¿no? Montaña en el Perú. Very good. Muy bien. Una compañerita le dijo la cordillera de los Andes, ¿no? Y el Huascarán es parte de ella. Y es la más alta de todas. Number two. Which is the longer river in Peru? Which is the longest, sorry, longest river in Peru? ¿Cuál es el río más largo en el Perú? Guata, en el Amazonas. Yes, correct. Amazonas is the longest, is the longest. El Amazonas es el más largo, ¿no? Del Perú y del mundo, por cierto, ¿ah? También es el más grande y más largo y más calvadoso del mundo. Del mundo, chicos. No solo del Perú. A ver. Number three. Which is the biggest department in Peru? Uh, ¿cuál es el departamento más grande del Perú? Loreto. 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 Loreto, correct. Loreto is the biggest. ¿No? Es el más grande. Very good. Muy bien, chicos. Excelente. Dice, which is the highest city in Peru? ¿Cuál es la ciudad más alta? La ciudad más alta, miren. ¿Cuál será? ¿Será Puno? A ver, ¿quién sabe? Yo considero que es Puno. Considero que es Puno, pero tal vez me estoy equivocando. A ver, chicos. ¿Cuál será? A ver, investiguemos, chicos. Ustedes, a ver, investiguen ahí, a ver, que tienen ahí el celular a la mano. O la computadora. A ver, investiguenlo. ¿Cuál es la ciudad más alta, no? O sea, la que está en más altura. ¿Será Puno? ¿Será Cusco? A ver, ¿cuál será la ciudad más alta del Perú? Lima no puede ser. Estamos a pocos metros sobre el nivel del mar. Creo que estamos a unos 100 metros, nada más. Pero hay ciudades que están a unos 5.000, 6.000 metros sobre el nivel del mar. ¿Cuáles serán, a ver? Cerro de Pasco. Cerro de Pasco, sí, es lo que han encontrado. Sí, según lo que han investigado. ¿Yes? ¿Loreto? No, Loreto, no. No, es más alto. Alto. No, grande. Alto. Más altura. I considero Ispuno. No, considero que Ispuno es la ciudad más alta, que tiene más altura. Pero, ¿cuál es? A ver, chicos, ahí chequen, a ver, ahí, investiguenlo. ¿Cuál es la ciudad más alta del Perú? A ver. ¿Quién me dice? A ver, por aquí me dan una respuesta. Huancayo. Huancayo, ¿verdad? Entonces, vamos a poner. Huancayo, ¿segura que es Huancayo? ¿Sí? ¿Segura que es Huancayo? A ver, voy a investigarlo también. A ver, I'm not sure. No estoy segura del todo. Creo que es, yo creo que es Puno, pero no estoy tan segura. Uy, no me permite buscar, se me ha congelado. A ver, chicos, a ver, ¿quién? Pasco, ¿no? Vamos a poner aquí Pasco. Bueno, pensé que era Puno, mírenme. Pensé que era Puno. A ver, vamos. Entonces, vamos a poner aquí Pasco. Puno, Isla, Jalles, ¿no? Pasco, Isla, Jalles. Es el más alto. Muy bien. Ya está, mis amigos. A ver. ¿Quién era? El mí. Dime. ¿Es Pasco o Cerro de Pasco? Póngale Pasco. Sí, Pasco. Póngale así como el nombre de la misma, el mismo departamento. Oh, o Cerro de Pasco, ¿no? Cerro de Pasco, la capital. Cerro de Pasco. Ahora sí. Cerro de Pasco, Isla, Jalles. Es el más alto. Ya está. Cerro de Pasco, Isla, Jalles. Ya está. ¿Están terminando? ¿Terminaron de copiar, chicos? ¿Están terminando? ¿Están terminando? ¿Están terminando? Muy bien. A ver, voy a explicar la tareita, chicos. Ya vamos a culminar con la clase. Así que vamos a, voy a explicarles la tarea. Se ha congelado. A ver. Dice aquí, complete the questions and answers. Vamos a completar y responder, ¿ok? Dice, have you, ¿qué es lo que van a hacer? Van a colocar los verbos que están en paréntesis en su pasado participio. Por eso se tienen que guiar de las, de la tablita, ¿ok? De lo que hemos completado en el cuaderno, en su trabajo, ¿sí? Por ejemplo, have you heard, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, se puso aquí. Me interro, un ratito, chicos. Voy a explicar rápidamente porque vamos a culminar con la clase del día de hoy. A ver, ¿qué es lo que van a hacer? Van a colocar los verbos en pasado participio en lo que están en paréntesis. Por ejemplo, have you heard, en el caso del verbo oír, es heard. Have you heard about Misty Volcano? ¿Has escuchado sobre el volcán Misty? Si es positivo, si dice yes, vas a colocar yes ahí y vas a poner have. En la letra B dice, have you been, me da el verbo be, su pasado participio es been, ¿verdad? Entonces coloco aquí, been. Have you been to what has? Has estado en what has? Y si es negativo o no, vas a colocar. A ver, vamos a completar todos juntos. Have it. Tres. Has Kathy drink. ¿Cuál es el pasado participio de drink, chicos? Drank. Drank, ¿verdad? Drank. Estamos resolviendo todos juntos. Drank. Coconut juice. Kathy ha bebido jugo de coconut. Y si dice yes, va a decir yes. Kathy reemplaza el pronombre she, ¿verdad? Has. Has. Ya está. Has Miguel, rocoto relleno. ¿Cuál es el pasado participio de eat? Eatin'. Eatin'. Correct. Eatin'. Has Miguel eaten, rocoto relleno. Voy a poner no. He has it. Ya está. Y ya hemos terminado. Number one ya está terminada. Vamos con number two. En la número dos iba a quedar como tarea para la casa y van a colocar true o false, ¿ok? Según las oraciones. Si hay una palabra que no conocen, pueden buscarla en el diccionario o incluso en el mismo traductor también, ¿verdad? Así que en la number two van a colocar true si es verdadero o false si es falso. Y en la number three está easy, van a buscar los verbos en el pupillero, ¿sí? Y así que está quedando pendiente la number two y la number three. Y la número tres están quedando pendientes. La siguiente clase, chicos, vamos a hacer un quizis con el uso de los verbos, de los verbos que estamos trabajando. Así que por favor, practice, practiquen, memoricen, porque vamos a hacer un quiz. Este quizis va a tener nota, va a ser como una práctica, ¿ok? Va a tener nota. Así que chicos, por favor, estudienme los verbos, ¿ok? Para la siguiente clase vamos a hacer un quizis y ustedes deben estudiarme los verbos, ¿ok? Chicos, este es para la siguiente clase, va a hacer eso su práctica, ¿sí? Bien, mis amores, estamos culminando con la clase del día de hoy. And see you the next class. Nuevo la siguiente clase, mis amores. Take care. Bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Take care, cuídense.